Nada, que Almodóvar tenía mucho que decir y se ha quedado a gusto. Ya está, ya está. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo, es cuestión de que ya está aquí. Este viernes, día 8 de octubre, llega a todas las pantallas de cine en España la nueva película del grandísimo y muy conocido director Pedro Almodóvar. Como ya sabéis, esta película ya ha sido elegida para ser enviada a esa carrera a los Oscars, que este año por lo menos es muy inquietante en cuanto a películas extranjeras. Esta última cinta está escrita y dirigida por el mismísimo Almodóvar y nos cuenta la historia de estas dos madres que se conocen horas antes de dar a luz. Y las encargadas de dar vida a estos personajes son Penélope Cruz y Milena Smith. En el reparto también podremos encontrar apariciones tan conocidas como la de Rosy de Palma, Aitana Sánchez Gijón, Daniela Santiago e Israel Elejalde. En el caso de Penélope Cruz, ya sabéis que ha ganado la Copa Volpi en el Festival de Venecia por este mismo papel, el de Janice. No me siento del todo capacitada para decir si ese premio es merecido o no, porque no he visto el trabajo de las otras competidoras, pero puedo decir que sí, el trabajo interpretativo de Penélope Cruz, como siempre, ha sido muy bueno, encajando muy bien siempre en esos papeles que Almodóvar quiere que ella refleje. Pero más allá de eso, creo que la película en general no ha acompañado demasiado. Como decía al comienzo del vídeo, Pedro Almodóvar se ha quedado muy a gusto, porque no tengo que explicarle a nadie cuáles son las inclinaciones políticas del director. Creo que está ya bastante claro después de toda una carrera, una vida entera haciendo cine y mostrando sus ideas políticas y sociales ante la cámara. Pues en esta ocasión no ha dejado títere con cabeza, ha hablado de todo, ha repartido para todo el mundo y ha hecho todo un catálogo de reivindicaciones sociales. Empezando por una de las que componen esa estructura principal de la película, que no es otra que la ley de memoria histórica. Para aquellos que anden un poco perdidos, aquí en España seguimos teniendo problemas que vienen derivados de la guerra civil. La ley de memoria histórica tiene que ver con aquellas fosas comunes y tumbas sin nombre que todavía quedan esparcidas por toda España y familiares que no pueden enterrar a sus antepasados por muchos problemas legales. Pues todo este tema de la tradición está muy impregnado en la película, además de hablarnos sobre el legado que dejan las madres, algo que para Almodóvar es muy importante. Nuestra protagonista es una madre soltera que viene además de un legado de madres solteras. Por lo tanto, ese legado que dejan las familias y los antepasados es uno de los pilares también de esta nueva cinta. Si conocéis un poco la filmografía de Almodóvar, sabréis que sus diálogos son muy coloquiales, muy cercanos, muy naturales. Le gusta mucho expresar ese costumbrismo, regodearse en escenas muy rutinarias, muy familiares. También con esos diálogos muy espontáneos. Su diseño de producción y elementos visuales siguen estando en la misma línea de siempre. Vais a ver muchos elementos modernos, pero a la vez también tradicionales. Encontraréis muchos guiños haciendo referencia, por ejemplo, al jamón ibérico, a la tortilla de patata e incluso veréis algunos cuadros español muy famoso que puso en boga esa figura de la mujer española, la mujer morena. Mezclando tradición y modernidad, nos habla también de las nuevas familias o nuevos formatos de familias. Pero en estas dos horas de metraje le va a dar tiempo a hablar de muchísimas cosas, como por ejemplo de la libertad sexual, de reivindicar el feminismo. También con la aparición de Daniela Santiago nos reivindica la aparición o la visibilidad de las personas trans. Por supuesto va a dejar muy clara cuál es su idea y su pensamiento sobre esa ley de memoria histórica. Y también va a tener tiempo para dejarle un dardo envenenado a toda aquella generación joven que no está muy al tanto del pasado de su país y que, digamos, que tiende a olvidarlo y a dejarlo de lado. Total, aquí recibe hasta el apuntador. No hay nada de malo, faltaría más, en expresar este tipo de reivindicaciones en cualquier película, pero creo que el problema aquí está en que la historia de estas dos madres solteras es simplemente una excusa para exponer todas esas reivindicaciones y que al final se pierde mucho el foco de la historia. No queda muy claro si interesan más los sentimientos de estas dos madres y todo lo que están pasando que esa ley de memoria histórica que está debajo de toda esa narrativa y que tiene un papel muy importante tanto al principio de la película como al final. La cinta deja momentos muy emotivos, por supuesto, con el buen trabajo de las actrices que tiene como protagonistas, pero con tanto mensaje aquí y allá se pierde la intención de la película. Almodóvar sigue siendo y seguirá siendo un gran director, su mano está presente durante toda la película y consigue sacar un trabajo magnífico de estas dos coprotagonistas. La aparición, por ejemplo, de Rosy de Palma es un poco más anecdótica y es Rosy de Palma haciendo de Rosy de Palma. Aitana Sánchez Gijón creo que tiene muy poco metraje, pero que al fin y al cabo hace un buen trabajo. Y la figura masculina de esta película, la del actor Israel Elehalde, es un poco más anecdótica y no tiene tantísima influencia en la historia de estas dos madres. Es muy, muy secundario. El objetivo es mostrar ese amor de madre incondicional, ese legado que nos dejan las madres y que al final, pues bueno, son las que nos dan vida a todos. Pero a la vez tiene tantas ganas de expresar diferentes puntos de vista sobre muchísimos temas que pierde la potencia o el interés en la historia de estas dos madres. Aunque pueda parecer mentira, al final la película se queda muy vacía. Aquellos que sean fans incondicionales de Almodóvar la van a disfrutar, claro que sí. Y aquellos que sepan lo que se van a encontrar, pues bueno, pueden disfrutar de seguramente una de las películas, no diría mejor de este año en España, pero sí, sin duda, de las más influyentes. Porque para mí Madres Paralelas, sintiéndolo en el corazón, es un 6. Me ha gustado, creo que tiene buenos momentos emotivos y todos esos mensajes escondidos, pues bueno, tienen su cierto interés. Pero creo que hay tantos frentes que atacar que al final el principal se me queda muy cortito. No sabría decir muy bien de qué va la película, si de la historia de estas dos madres, si de la ley de memoria histórica o de un recopilatorio remix de todos los problemas y temas políticos y sociales que tenemos pendientes en el país. No lo sé. Total, un poquito de decepción porque a mí Dolor y Gloria me pareció magnífica y excelsa, pero esta vez me he encontrado con algo que no me ha convencido. Desde luego, si el director ha decidido tirar por ese camino y volverse un poco más reivindicativo en este caso, totalmente respetable. Pero para mí se me ha quedado muy cortita, vacía, y eso sí, algunas buenas interpretaciones. Si vais a verla este fin de semana, por favor dejadme aquí abajo en la caja de comentarios cuál es vuestra opinión sobre la peli, porque me interesa bastante. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, pero si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.